Son dos canales de llamada y luego los pasamos para aquí para dejar libre a otros que llaman. Pues vale, gracias compañero Licoa, hasta siempre. Vamos a ver, Breiko, si mantiene a la escucha. Buenas tardes para Las Palmas, Canarias. QSL, QSL, Canarias, buenas tardes, buenas tardes. Aquí la 30, Romeo Charly 172, Paco, por la provincia de Almería. Compañero, llegando por aquí, 5, super 5, por aquí, al 100%. QSL. Ok, Almería, luego me dices tu nombre. Saludos cordiales para ti. Deseando que hayas disfrutado de estas navidades, compañía de la familia. Te lleno de felicidad, paz y salud, como yo deseo a todos. Por acá está Andamón José, que estaba terminando con Barcelona. Ok, también viene escuchado por aquí, señalista 7 a 8, Radio 5. Ok, ha mantenido la propagación ahí con la península. Por acá anda 1 José en Barra Móvil. Adelante mi hermano, dime ahí tu nombre. QSL, QSL, José, mi QR es Francisco, Francisco o Paco, como quiera. Desde aquí de la provincia de Almería. Y mi QRZ es 30 Romeo Charly 172. Amigo, pues nada, que encantado de modular contigo. Igualmente para ti y los tuyos, felices fiestas y un próspero año nuevo. Que nos vengan en condiciones, mi amigo. Venga, adelante. No sé si hablamos con alguna otra situación contigo, porque no. No, yo si hablamos con muchas estaciones. Ha habido unos cuantos días, sabes. Unos cuantos días que ha salido un poquito la propagación de la península. Luego se ha ido. Pues yo estoy en Barra Móvil a 800 metros. acompañado con niebla, maza sur ya hay sol, desde aquí en la parte este diviso la montañita alumbrada con el sol, es donde yo me encuentro, pero mira, nula la visibilidad por aquí, me refiero de la parte oeste que viene hacia aquí, la niebla, y un poquito de fresquito, puede haber quizás 16, 15, 16 grados, porque el aire viene muy frío, ese es mi comunicado Paco, ahora te digo que está señalita 9, 9, 5, 9, 10, 9, 10, 5, como si estuviese aquí local, pues L, pues L, José, sí, positivo, ya hemos modulado en alguna otra ecuación, mi amigo, pues por aquí también hace fresquito, unos 14, 15, 16 grados tendremos ahora mismo, luego por la noche y por la mañana refresca bastante, mucho, mucho más, mucho más, pues nada, encantado de modular, volver a modular contigo, José, que ya te digo, llegando por aquí muy bien, de 3 a 5, a veces bajo un poquito a 3, pero sobre todo de 5 hacia arriba, y la modulación perfecta, WSL, ok, para que te den una idea, como si estuviese local, es impresionante, igual que mi compañero, el compañero, eh, Nico, a ver, mi compañero, eh, Nicolás, no, para mí, para mí, para que era Diego, Diego, no, Nicolás, perdón, Nicolás de, de Barcelona, eh, estaba entrando casi como tú aquí, claro y fuerte, igual que las estaciones locales, para que te den una idea, Paco, ok, eh, sí señor, aquí dando un poquito y pasando el tiempo, lo mejor que se pueda, y bueno, la temperatura por la parte de allá, oeste, eh, que estaba, estaba cayendo ahorita de los pinos, porque tú sabes, donde hay mucha niebla y leña que se tejo estos días, y ya te digo, invierno cerrado ayer, y hoy opté por venir por esta parte, aquí, ok, porque luego, cuando voy a venir por aquí, Paco, te ha llegado una horita y algo, entonces, es muy complicado, eh, apenas, a veces, a donde esto se ve la carretera, aquí, está para allá, jeje, y cualquiera se queda por allí, este, Paco, nosotros no estamos muy acostumbrados a estas temperaturas, pues, L, pues, L, pues, sí, no es muy, no es muy normal, esas temperaturas están bajas por aquella zona, mi amigo, que siempre, siempre el tiempo de verano, tiempo de verano por allá, eh, te comento que te estoy saliendo con una presida en Lincoln, y una antenita, cinco octavos de Tagra, eh, esas son mis condiciones de trabajo, el QSL. Ok, el QSL, ah, pues, está, está bastante bien, este, Paco, pero, yo tengo aquí la IOPI dos mil doce vatios, en mi rojo nos va a hacer esta de base, y, ante la sirio, cinco octavos de onda, pero, claro, yo nunca tramito en base, tramitía en los años setenta y ochenta, pero, ya luego, 22 años más tarde, empecé otra vez acá, pero en Marremóvil, me viene mejor, porque ahora no estamos laborando de momento, ok, de momento nos paga, y si hay labor, ya voy a laborar, porque estoy activo, si no, pues, mantengo así, tranquilito, y, y me paso, como ya está, vas a darme un uponero, y, 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 y,